Un juego que hace poco ha salido y les ha gustado, es sin duda el juego de Ultimate Custom Night, un juego de la franquicia de Final Fantasy Freddy's, se que he dejado de subir videos de esto, pero hay que retomarlo un poco. El juego en si es una compilación de muchos animatrónicos de todos los juegos de la saga y son unidos por este, en donde tu escogerás quienes serán tus rivales. Así que en esta ocasión te mostraré 50 curiosidades del juego de Ultimate Custom Night. Este juego de la saga de Final Fantasy Freddy's es uno de los pocos que son gratis en Steam, ya que como ya saben, los demás son de paga. Por primera vez este es un juego que carece de historia alguna, es como una edición especial en donde junta personajes para crear una noche aterradora como un juego. Este ha sido el único juego en donde por primera vez comienza con un jumpscare cuando juegas tu primera partida, el que sale aquí es un instrumento de basura, desconozco el nombre. ¿Se acuerdan de los menús de los demás juegos? Pues sin duda, este es el único juego que carece de un personaje como fondo de pantalla en el menú, aquí solo hay un Toy Freddy señalando lo que debes hacer. Este es uno de los dos juegos en donde el icono del juego no es Freddy, aquí tenemos a la marioneta, exactamente el del cuarto juego. El otro juego es el Final Fantasy Freddy's 3. Este juego es el único que ha podido reunir a muchos personajes jugables en un solo juego, exactamente son 50 personajes quienes pueden molestarte en la noche cuando estés jugando. En este juego nosotros podemos notar que fueron agregados 12 personajes más, los cuales son JJ, las cosas de utilería, Happy Frog, Mr. Ippo, Pigpad, Netbear, Orville, Elephant, Music Man, El Chip, Lefty, Fungi y el All Men Consequence. Hablando de este último personaje, All Men Consequence, es el único personaje hecho del modo 16 bits. Aunque no lo crean, tener a los personajes con solo uno de dificultad es bastante difícil esa noche, ya que tienes que ver cómo se comportan todos los animatrónicos a pesar de ser la menos difícil. Es mentira, siempre cuesta. Este es el único juego en donde al final, cuando te da el game over, te dice el tiempo de cuánto has jugado, sea si moriste rápido o tardaste mucho. Aunque no lo crean, este juego fue creado no solo para jugarse una vez o dos, sino muchas, ya que las combinaciones de 50 son infinitas, así que para un fan esto es muy bueno. Este es el único juego en donde puedes jugar en 4 diferentes tipos de oficinas, se dicen que están inspiradas en los 4 juegos de la saga que abarca la historia. Este es el único juego en donde posee 16 funciones que puedes hacer con el teclado, básicamente si tú no te las aprendes, ten por seguro que vas a perder, ya que es muy difícil aprendérselo y estar jugando. Este es el único juego en donde cada uno de los personajes tienen diferentes voces, hay curiosos que dicen que al tener ese sonido son almas, pero aún no es confirmado. En este juego existe un personaje llamado Diddy, quien es alguien que si la ves, pues la regaste, ya que este no te invita a pescar, como en Friends of Race World, sino que activa a otro animatrónico y tú no sabes cuál es, así que evítala. Esto no sé si es real, pero al parecer cuando mueres, se dicen que es animatrónico, tiene dos diálogos, no sé si está confirmado, pero ya se ha oído en algunos, no en todos. Todas las oficinas que están en el juego es una combinación de cosas de los demás juegos, solo quédate viendo y te darás cuenta de los diferentes detalles y los recordarás en sus respectivos juegos. Existe un easter egg eterno que ha aparecido en todos los juegos de la franquicia, y es el sonido de la nariz de Freddy, en la primera oficina aparece en la nariz del peluche de Freddy. De nuevo, tomamos esas voces al final de los Game Overs, para los que no saben inglés, lo que dicen los animatrónicos es una burla hacia nosotros, por no haber superado la noche. Una forma de entrenar en este juego, es poniendo uno o dos animatrónicos para la noche, y así podrás analizar sus movimientos. El 19 de febrero de 2018, Scott les preguntó a los fanáticos que personaje querían ser en la noche personalizada, dos horas después actualizó el sitio web Scott Games, con las primeras dos filas completas. Scott sugirió que el 8 de agosto sería el lanzamiento Ultimate Custom Night, para estar en línea con el aniversario de Final Fantasy Freddy's, pero la fecha se movió al 29 de junio, solo se lanzó dos días antes. Toy Freddy estando muy agresivo desde el nivel 1, es una referencia a la respuesta de Scott a un correo de un fan, sobre por qué Toy Freddy es tan odiado. La página de Steam de Ultimate Custom Night, fue lanzada el 9 de junio de 2018, con el juego lanzado 18 días después. Este juego se dice que es el más aterrador de todos, a pesar de que carece de historia. Hay personas que no dejan claro en sí lo que están haciendo, ya que es solo un juego, no tiene historia, pero ellos creen que la posee y que está oculta en el juego. El sonido que se oye en el menú, está hecho como si un reloj sonara. Esto es así porque la mayoría de quienes jugamos los juegos anteriores, esperábamos que ese reloj llegara a las 6 am. El sonido es un tributo a esa acción por parte de nosotros. Este es el primer juego de la saga que posee power-ups que van ganando al pasar cada noche, de lo que sea y en ocasiones al morir. Hay personas que dicen que el animatrónico más aterrador en el juego, que posee una apariencia aterradora en el menú, es Lefty, ya que muestra una cara de todo un ser malvado y un ojo faltante que lo hace ver demoniaco. En la primera oficina a veces en ocasiones podemos ver muñecos encima de la mesa, a veces es Bonnie y a veces no, y a veces no está, y en ocasiones es Foxy, cambia cada vez que entras y sale de las cámaras. Es el primer juego en donde hay cosas desbloqueables, aparte de la noche personalizada, en este caso son las oficinas que vienen siendo como mapas o algo así. Aquí nos podemos dar cuenta que la noche dura exactamente 4 minutos con 30 segundos. Aquí no todos son malos, ya que si el oro de Rockstar Foxy pasa y lo tocas, él te ayudará dándote algunas opciones como poner 60 grados tu oficina. Hay personas que no saben cuál es la segunda cabeza de Nightmare Mangle, pues es el oro modo Nightmare, así se dice. Esto se logra ver en el menú del juego. Ultimate Costume Night es uno de los pocos juegos que tiene Jumps que no te matan. Este es el único juego que tiene al hombre de teléfono como alguien malo y no parte del juego como en las entregas anteriores. Cuando Diddy te agrega a otro personaje y pasas esa noche en el menú aunque no lo desbloqueaste, allí te aparecerá habilitado como si tú lo has hecho. Este es uno de los pocos juegos en donde no podemos cerrar las puertas con el mouse. En la primera oficina se puede ver que está la caja de partes de animatrónicos del tercer juego. Alrededor de la oficina nosotros podemos encontrar diferentes dibujos, algunos son del primer juego y otros del Fines of Freddy's 2. Se dice que el micrófono de tu oficina es el micrófono de Freddy. Hay pocas personas que dicen que esa es la razón por la cual este te ataca, pero no está confirmado. Al parecer cuando ves a Bonnie en el Pirate Cove, este te hace su Jumpscare y te hace fallar las cámaras por 10 segundos. Según pocos, estos dicen que la primera oficina es un lugar del cuarto juego y ordenado como la primera oficina del primer juego. No sé ustedes, pero jamás en otro juego había visto un cartel en una oficina que dice Piso Mojado. Mi pregunta es, ¿por qué ponerlo ahí si ya estamos adentro? Las estrellas que están arriba de la oficina como adorno provienen del Fines of Freddy's 2. En el fondo de la oficina están los muñecos cabezones de los personajes principales de Fines of Freddy's y provienen del tercer juego. Otra cosa que proviene del tercer juego es la carcasa de Freddy que está adornando la oficina. El robot AI que proviene de Fazbear Pizza Simulator en ocasiones habla pero no se sabe qué dice, y al hacerlo, este enciende las luces. Comparado con el primer juego, aquí en este juego al Cupcake se le notan muy bien sus dos únicos dientes. Esto será absurdo, pero es necesario decirlo. Las telarañas alrededor de la oficina provienen del primer juego donde había muchísima. Y por último, tú sabrás que te hará el jumpscare de Foxy cuando su cabeza esté sobre tu mesa. Si vas a ver la cámara y regresa, él te esperará ahí. Gracias por haber visto este video. Si, no he seguido hago videos de Fines of Freddy's, así que se te agradecería un buen like. Y yo sé que han faltado muchos detalles. Así que, si te apetece otra parte de 50 curiosidades, solo coméntalo aquí abajo de este video. Nos vemos hasta la próxima.